¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Iría? ¿Qué? ¿No les dijo las razones de por qué se metieran al concurso? No, no. Eso es muy raro, por lo menos sabemos dónde ir, ¿verdad? Sí, debemos ir ahí. Bien, entonces vayamos, debemos saber si el lugar es seguro. No esperen mi teléfono suena. ¿Aló? ¿Tulio? ¿No me lo vas a creer? Pero Juan Carlos, ¿cómo estás llamando desde acá? ¡Si estás allá! Es la magia de las drogas. Vamos solo por lo menos llegar a la mitad. Ya te dije que no se puede. ¿Qué ocurre? Jens quiere que use mi habilidad de teletransportación para llegar a la cima, pero le dije que mis poderes de Oyachi Osama están prohibidos para ganar de forma sucia en los torneos. O vamos, solo la mitad del camino, Harry. Oigan, encontré una carta que nos explica qué debemos hacer en este torneo. En el camino escuchamos a otros participiantes que debemos subir la torre hasta la cima, pero es mejor saber más. Dinos qué dice Ria. Bien dice así, saludos participantes. Nosotros, los administradores de este torneo, les hemos dejado esta carta con instrucciones para pasar la primera ronda. Lo único que deben hacer es subir hasta llegar a la cima y encontrarnos a nosotros, los administradores. También es necesario que nos den tres fotos de los siete pisos marcados en el mapa para ser aceptados. En esta torre habrá peligros que los desafiarán al seguir subiendo. Tengen en cuenta que hay elevadores que cuando alguien sube, otros elevadores bajaran. Habrá trampas sobre todas las escaleras, y para darle un poco de emoción al torneo, le hemos dejado enemigos que los perseguirán hasta sacarlos de la torre por la fuerza violable. Sería todo lo que necesitan saber. Suerte en el ronda y esperamos que lleguen por lo menos en algunas piezas, con cariño los administradores del torneo. Zanyu creo que sí deberías tele. Cállate chanchalamba. No hay que darle mucha importancia, solo debemos subir hasta la cima y tomar tres fotos, no es ninguna carrera poderos tomar nuestro tiempo. ¿Qué pasa? ¡Monstruos vienen a violar culitos! Ahí viene monstruos. Nosotros nos encargamos. Antes de ir que empieces a luchar, ¿qué estilo usarás para luchar? Estamos en la primera ronda MMMM, pues quiero ir despacio con la edición, así que usaré el RPG estilo. Ok, suerte. Eso fue demasiado fácil. Eran esqueletos, muy débiles en su clase. Oigan, ya que estamos aquí, ¿por qué no me dejan que les tome la primera foto? Sí, claro. Listo, solo faltan dos fotos más. Bien, usemos el ascensor, hay que seguir avanzando si queremos pasar esta ronda. Wow, miren que alto estamos. Creo que vamos a medio camino. Kids, iré a pose para la foto. Listo, solo una foto más y ya subiremos a la cima. Miren, ahí está el otro elevador para seguir subiendo. Astas, 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 astas. Oh, uno de los competidores. Sub normal detectado, sub normal detectado. Tengo que oír, iniciar en eliminar sub normal. ¿Pero qué rayos le pasó? Debe de haber trampas en el elevador. Mirna, ahí está el control de las trampas. ¿Y cómo llegamos hasta allá? Yo me encargo, yo sé tratar con este tipo de problemas. Listo, solo usamos el control de las trampas. Listo, solo conceal's oírmás oírmás. ¿En meille fascinating sentido? Soy osobuena. Listo, soloceans ¿seyan orarga? He destruido el control de las trampas, ya pueden venir ¿Se encuentran bien? Si, estamos bien Ya no más trampas por favor, es mejor que acabemos esto ya Si, tener que desactivar trampas es agitador, es mejor que sigamos ¿Dónde estamos? Consultaré el mapa Estamos en el piso 2 Hemos bajado un piso Tal vez otros participantes usaron el elevador y nos hicieron bajar y a ellos subir Recuerden lo que decía la carta, que habrá elevadores que subirán pero otros bajarán ¿Qué se le puede hacer? Usaremos otro elevador y después las escaleras ¿Qué seguiría? Última foto Listo, ya tenemos todas las fotos, ya solo hay que subir a la silla Chicos, tenemos visitas maloseadas Hashtag ¡E advertisement ¡Futura! ¡Afora! ¡Gracias! ¡Aan! ¡No! Esos esqueletos estaban bien organizados, pero al final les ganamos. Es mejor seguir, puede que vengan más si nos quedamos aquí. Si tienes razón, esta vez usemos las escaleras. Hemos llegado al quinto piso. ¿Cómo es eso posible si es de Bamsaw en el segundo piso? Magia, magia Pokémon. ¿Qué pedo loco? ¿Quién es? Soy el profesor Sarpreskir quemando mota. ¿Es un pinche cholo nomás? Teniendo a Pokémones siempre peligroso. ¡Siempre peligroso! ¡Siempre los Pokémones mueren los mocosos! ¡Mueren los mocosos! Buenas, pinche tío. Todo malo. ¡Pachigan a su madre! Miren, ahí está una puerta y creo que es donde están los administradores. ¡Excelente! Pues vayamos, solo unos pasos a la victoria. Un esqueleto golem. Que bien, ya apareció el jefe de los esqueletos. Pasemos este último obstáculo y ganemos esta ronda. ¡B сразу! ¡Los vamos! Faremos con los ratos. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí están las fotos, que muestran 3 lugares donde estuvimos. Muy bien, han pasado la primera ronda. Ya pueden relajarse, cumplieron con pasar la ronda 1, pero la segunda ronda será más difícil que esta, así que vayan preparándose para la siguiente ronda. Tomen este talismán y llaves, el talismán es para que los monstruos y las trampas no los detecten, y las llaves abren a su habitación. Pueden ir a descansar, y preparense para la segunda ronda. Buen trabajo a los dos, es bueno saber que cumplieran con la primera ronda. Gracias comandante. Oiga comandante, ¿por qué quiso que nos metiéramos al torneo? Aunque de todas maneras quería meterle. Era para que se tomaran un pequeño entrenamiento, y nada mejor que un torneo para improvisar sus habilidades. ¿Y por qué nos decía que ganáramos el tercer lugar a fuerzas? Eso no es un capricho mío, pero aún así quiero que ganen por lo menos el tercer lugar, así sabré que pueden llegar a tener grandes habilidades, estrategias, edición, etc, etc, saber que pueden llegar a lo grande. Eso se oye razonable. Bueno antes de dejarlos descansar, les llego el mensaje que les mande. Sí comandante. Les explicaré, se detectaron anomalías de portales cerca de la torre donde están ustedes, se dice que estos portales están causando problemas de distorsión de la realidad en el bosque, en la montaña, y en una cueva. El líder del segundo pelotón, logró tomarle foto al culpable, pero cuando le tomó foto desapareció así no más, y esta es su misión. Cuando acaben la segunda ronda quiero que salgan de la torre y vayan a investigar los tres lugares que les mencioné y capturar al culpable que está causando distorsión con esos portales. La líder del segundo pelotón les pudo dar a duda en esta misión una vez que acaben la segunda ronda, ¿entendieron? Claro comandante. Bien, descanse, y los veo mañana en la noche, otor y fuera. Antes de que lo olvide. Así que al final no les dijiste. Conata, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Lo suficiente como para que les dijera lo que les pasara a ellos si ganan por lo menos el tercer lugar, porque no les dijiste que si ganan en el por lo menos el tercer lugar se convertirán en cascarones vacíos. Es mejor que ellos no sepan la verdad aún, si se enteran, es posible que ya no estarían seguros de ganar el torneo. Pero si ganan ellos perderán sus almas como los perdieron los demás ganadores de los anteriores torneos del Big Rock Wendo House. Uno, dos, tres y cuatro. Como erigieron las asistentes de los ganadores de los anteriores torneos, sus dueños regresaron vacíos, huecos, como si les hubieran chupado sus almas. ¿Crees que no lo sé conata? Es nuestra última oportunidad de que ellos ganen y así saber el misterio del por qué los ganadores pierden sus almas. Sé que es un riesgo para ellos, pero hay que tomar sacrificios y riesgos para llegar a tu objetivo. Solo espero que regresen sanos y salvos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!